Las facturas las lleva al departamento de contabilidad. ¿Quedó todo claro? Clarísimo, señor. Esa monja tiene la cabeza llena de pájaros, mira. Yo creo que deberíamos de espantárselo. ¿Y qué esperamos? ¿Te acostumbras al trabajo, Cecilia? Sí, sí, aunque todavía estoy un poco torpe. Verónica era muy competente. Lucía no tiene debilidad por ella. No, yo no le llamaría debilidad. Sencillamente está flechado. ¿Flechado? Ay, todo el mundo lo sabe. Es mi secreta voz, ¿eh? ¿Secreta voz es qué? Que Luciano y Verónica se entienden. ¿Qué quiere decir usted con eso de que se entienden? No me digas que no lo saben. Explícale, Fedora. No ves que Cecilia dejó el convento hace poco. La pobre no sabe de esas cosas. Cuando un hombre y una mujer se atraen, salen juntos, van a bailar. Y cuando están solos, pasan cosas. Y es que Verónica es tan coqueta, tampoco perdió el tiempo nuestro jefe. Las mujeres morelas y de buen cuerpo son su debilidad. Tienes razón. Verónica es el tipo de mujer que vuelve loco al señor Larios. Morena. Y de buen cuerpo. Adelante. Señor. Quiero decirle algo. ¿Qué pasa, Cecilia? Quiero dejar el trabajo. ¿Por qué? ¿Se siente mal aquí? No, no es eso. ¿Entonces? Me di mal mis fuerzas. Debo regresar al pueblo. Si el cariño de Dulce María no tiene sentido que me quede aquí. Debo irme cuanto antes. Completamente inútil. Cecilia regresa a las imágenes. ¿Pero por qué tomó esa decisión tan precipitada? Dijo que midió mal sus fuerzas. Preguntó si querías verla para despedirse. ¿Vienes a decirme adiós? Cuando se despiden dos personas que se quieren, como ustedes, se dicen hasta luego. Bueno, al cabo que la hermanita Cecilia del colegio, no volvería a verla más. ¿No será un momento penoso para ti? Pero no es necesario, padre. María es para mí. Cecilia, ¿te sientes mal? Nada que tiene importancia. Habilidad, supongo. Dulce María la está esperando. ¿Sabe que voy a despedirme de ella? Sí, lo sabe. ¿Qué dijo? Dulce María dice muy poco ahora. Con permiso. ¿Cómo está la niña? Fría. Indiferente. Entra, entra. Siéntate. Me dijo el que es una vez que estabas trabajando con mi papá. Sí, como el suplante de Verónica. Yo quiero mucho a Verónica. ¿Qué es la niña? Sí, sí. Se tienen quererla porque es muy buena. Muy bonita y de buen cuerpo. ¿Y cuándo te vas? Mañana. ¿Queda lejos tu pueblo? Sí, un poco lejos. ¿Qué harás allá? Ganarme la vida. Daré clases particulares o cuidaré enfermos. ¿Tu hermana Clarisa se va contigo? No, ella se queda aquí. Entonces, ¿por qué te vas? Prefiero vivir de otra manera. Dulce María, tú te aliviarás y en cuanto estés sana quiero que me escribas una cartita donde me digas que me quieres mucho. ¡No! No, no me gusta escribir cartas y tampoco me gusta que me escriban. Yo lo hubiera hecho de todo corazón, pero si no quieres recibir mis cartas, ¿para qué molestarte con tonterías? Dulce María. ¿Qué? ¿Ya quieres que me despida? Sí, quiero leer. Me iré entonces. Adiós, Dulce María. Adiós. ¿Puedo darte un beso? Sí. Mi pequeña, si me dijeras una palabra, una sola palabra. Este libro es muy bonito. Yo te empeño a leer. He progresado mucho. Sí, ya lo veo. Adiós. Una palabra. Una sola palabra. Es una historia muy chistosa de un pingüino que tenía calor. Dulce María. Mi pequeñita. Dios te bendiga. Jesús. 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 Cecilia, ¿cómo le fue? Quedado. Cuéntame. Jesús. ¿Qué pidió que te quedaras? Le pidió que no escribieran Aquella dulce María que yo conocí Solo, solo queda Cecilia, espere ¡Cecilia! 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 ¡Dios mío! ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cecilia! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¡Cesci! ¡Silvestre! ¡Silvestre! ¡Dios María! ¡La hermanita tuvo un accidente! ¡Robó por la escalera! ¡Va por mi puta! ¡Yo la cargé muy mal! ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡Perdóname! ¡No te mueres! ¡Quiero verla! ¡Quédame con ella! ¡Quédame con ella! ¡Quiero verla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quédame con ella! ¡Vamos! Por favor, señor. Parece que reacciona. Bendito sea Dios. ¿Cómo se siente, Cecilio? ¿Qué me pasó? Ya viene el doctor Urquiza para acá. No, no, no se molesten. Yo me siento bien.